Esta piscina no debería de existir. Hoy veremos desde una piscina de olas artificiales que se traga a las personas hasta el tobogán de cristal en un rascacielos de Dubai. Mira esta piscina de olas, impulsadas por un motor que crea corrientes debajo del agua y que arrastra a decenas de personas que se encuentran en la piscina. Son las encargadas de arrastrar hasta 3 metros arriba a las personas cuando las golpea en sus primeras olas. Mientras tanto, esta que estás viendo a continuación intenta simular a la perfección como se vería una piscina de olas pero en una playa. Crea la ilusión de que están bajo la arena cuando en realidad lo que ves a continuación es pura cerámica con mucho arte detrás para generar una ilusión óptica. Mira el momento exacto en el que la ola golpea a estos chicos que se plantaron frente a la piscina para retar la fuerza. Inclusive se puede ver como las personas son arrastradas por el agua y tienen que chocar contra los sujetos que se ponen de espaldas esperando a que los impacten sin ellos saber en qué momento se avecina. La ola evidentemente los recubre y hasta parece que los hunde y encima los arrastra varios metros hacia adelante mientras el agua va avanzando y sigue su ciclo. Y evidentemente después de ver esto hay que saber cómo se siente en primera persona. Ahora viajemos rápidamente hacia Dubái. Estamos ante uno de los tantos rascacielos que existen en esta isla ultramillonaria solo para jeques petroleros y gente de alto nivel. En estos rascacielos es muy normal ver cómo construyen en las alcobas ciertos bloques completamente transparentes de vidrio para que se sienta como la ciudad está bajo tus pies. Y si crees que esto es muy poco, no has visto las piscinas colgantes que vas a encontrar en los diferentes hoteles de lujo. Piscinas que cuelgan hasta 100 metros por encima del nivel del suelo. Son infinitas, es decir que no tienen ninguna clase de soporte para sentir el vértigo a flor de piel. Y aprovechando la altura de estos rascacielos tienes el Burkhalif adelante mientras te estás moviendo hacia la pendiente con una caída vertiginosa con un hueco directo. Solo un pequeño arnés, un chaleco y un casco insignificativamente hecho para nada. Te están cuidando de una caída casi que segura, pero a la gente le gusta probar la adrenalina. Y es que si quieres llevar tu nivel a otro extremo, estás viendo otra piscina que te deja ver las islas artificiales de Dubái frente a tus ojos. Este es un tobogán de cristal completamente transparente, reforzado con varios bloques y blindaje para evitar una caída. Es una caída que no supera el metro de largo, pero eso sí, la vas a sentir eterna, porque te estás deslizando solo con una cobija para evitar de que te quedes ahí atrascado. Mientras vas cayendo por esa pendiente de un metro, ves la ciudad, mejor dicho, toda la región frente a tus piernas. ¿Te imaginas un atardecer frente al Burkhalifa en Dubái? Este lugar puede costarte hasta 8 mil dólares la noche por persona. ¿Los pagarías? Solo el 3% de las personas son capaces de resolver el reto. Querido panda, te voy a retar a que adivines dónde está la bola. ¿Crees que está en el vaso 1, en el vaso 2 o en el vaso 3? Vamos a ver si lo adivinas. Si lo logras adivinar, te voy a dar un corazón. Comenta de una vez. Si haces trampa o adelantas el video, no vale. Este chico se atrevió a saltar de uno de los toboganes más extremos, el Coco. El peligro de la forma en la que el salto es que vayas con tal velocidad de que te pases el límite de la piscina y te pegues contra las baldosas. ¿Crees que lograrás hacer un buen salto? Este tobogán, a pesar de que no es de agua, te va a hacer viajar a una velocidad alta, por lo cual es demasiado peligroso. Porque en el momento de que te salgas de los límites de este mismo, el golpe va a ser muchísimo más duro que en uno de agua. Evidentemente, con tu mismo cuerpo, te tienes que inclinar y estás manejando la carroza en la que vas montado. Y en el momento de que se te escape por una fracción de segundo o una al movimiento, puede depender de un fuerte golpe. Y más en el metal quema esa velocidad. Estas son las noches de fin de año en un lugar extremadamente lujoso donde la discoteca tiene el techo completamente descubierto. Y así es como se ven las personas alrededor. Esta es una piscina con un acuario lleno de tiburones y animales marinos. El Golden Nugget Las Vegas es un casino y hotel situado en Las Vegas. Es el casino más grande del lugar, con un total de 2.000 habitantes de lujo y suites. También ha mantenido una clasificación consecutiva de 4 diamantes desde el 97. Era el Golden Nugget de Las Vegas y te puede bañar en una de las piscinas más curiosas. En la terraza del establecimiento está esta piscina increíble, en la que también hay un tanque cerrado en el que nadan tiburones y otras especies marinas. Con un vidrio reforzado en blindaje, para que sientas en primera mano cómo se siente nadar al lado de estas especies. De hecho hay un tubo que pasa por mitad del tanque, pero no estoy seguro si se puede tirar de allí. ¿Imaginas a un tobogán que esté dentro de un acuario y literalmente es nadar al lado de los peces? Esta es una piscina colgante entre dos rascacielos con caída al mar. El Hotel Hilton Auland en Nueva Zelanda. La piscina del hotel está en la terraza del establecimiento y a priori puede parecer una piscina normal y corriente. La curiosidad es que al llegar a uno de los extremos, nos encontramos con una pared completamente transparente en las alturas. No es apta para quien sufra de vértigo. Eres como un espectáculo o un show, porque mientras nadas debajo del agua, tienes una pared completamente transparente para quienes están debajo. Te miren como una sirena o un sireno bailando entre las aguas, danzando en la piscina. Te presento la piscina más profunda del mundo, Nemo 33 en Bélgica. A diferencia de las cuatro piscinas que hemos mostrado, Nemo 33 es una piscina de uso deportivo y precisamente te la quiero presentar. Se encuentra en Bruselas y tiene una capacidad de 2.500 metros cúbicos de agua a temperaturas de 33 grados que son calentadas mediante paneles solares. Inaugurada hace 20 años, Nemo 33 fue concebido y diseñado por John Bernards, un ingeniero civil y constructor de buceo belga al que no le gusta iniciar a los nuevos buceadores en Lóbregas, canteras inundadas con el tempestuoso Atlántico, las opciones habituales en el norte de Europa. Para evitar estos riesgos tan peligrosos y mortales para quienes quieran aprender el mundo del buceo, o que una fuerte corriente de agua los termina haciendo perder en mitad del mar y después evidentemente haciéndolos ahogar, construyó el proyecto Nemo 33 que necesitó 8 años de trabajo para que viera la luz, 5 años de diseño para solventar los problemas tecnológicos y 3 de construcción, buscando siempre la optimización de recursos y la sostenibilidad medioambiental de la instalación. Esta sí que es una piscina en el aire y totalmente invisible. En esta ocasión viajamos a la maravillosa ciudad de Sao Paulo en Brasil. Fue cuando se les ocurrió hace años una ingeniosa idea de realizar una piscina entre dos edificios con una singular silueta que imita un trasatlántico dentro del que se ubica una cubierta con piscinas y vistas al parque Ibirapéura y a los rascacielos de Sao Paulo. Europa también posee piscinas de altura. Una de las más populares y caras se ubica en Ravelo, Italia. En este caso, la piscina no está sobre un edificio, pero sí sobre un acantilado. Se encuentra a 350 metros de altura, en el corazón de la costa de Amalfi. Pueda disfrutar de ella pagando una habitación de hotel que te cuesta de 900 a 5 mil euros la noche. Este es un parque de atracciones en una terraza. Strap Store Tower. En Las Vegas es un parque situado en lo más alto de un edificio. Si ya dan miedo a las atracciones de por sí, imagínate montarte en una que está a 350 metros de altura. No hay palabras para describir esto. Puedes elegir entre 5 escalofriantes atracciones y entre ellas el Sky Jam, la experiencia de caída libre más alta del mundo. Mira una piscina a 200 metros de altura en Singapur. El invierno puede ser largo y muy duro, y por ahora hay calor en Colombia, donde yo estoy viviendo. Pero si eres una persona llena de suerte, no dudes en escaparte a Singapur. La piscina infinita del complejo Marina Bay Sands te espera, porque ahora puedes relajarte en el agua, pero sin abandonar tu pasión por las alturas. La piscina se encuentra en la azotea del hotel a 200 metros de altura, y desde la que podrás ver el skyline de la ciudad de Singapur mientras te remojas un rato y calmas tu calor. ¿Quieres practicar tenis extremo? Pues vámonos a Dubái. Si cuando juegas al tenis tienes que ir con cuidado de no darle a la pelota con el marco para que no se vaya muy lejos, debe ser insoportable la presión que se siente al hacerlo en esta pista de Dubái, que se encuentra a 300 metros de lo alto y que no está con protección. La pista se halla en el helipuerto del hotel Burjalarab, y en ella están jugando Andrea Gassi y Roger Federer en 2005. Eso es depender de un hilo en Canadá. Una buena manera de explotar tus límites es probar el circuito de Sand Tower de Toronto, en el que solo dependes de un hilo. De manera literal, en uno de los bordes de ti depende lo mucho que quieras inclinarte, y sentir que entre tú y el vacío no hay nada. Lo más aterrador debería ser que hay instructores que te ayudan y facilitan que viva la experiencia si que tengas un ataque al corazón. Así se siente a flotar en las alturas. Seguro que alguna vez has soñado que vuelas. Es un sueño recurrente y que tiene miles de interpretaciones, pero que deja más claro que nos gusta explorar nuestros límites. Por ahora es imposible que los humanos podamos volar por nosotros mismos, pero si podemos llegar a sentir que flotamos y ver el abismo bajo nuestros pies, es lo que ofrece el balcón de cristal transparente de la Torre Willis de Chicago, donde experimentarás lo que se siente andar sobre un solo transparente. Una pequeña caja que no supera el metro del arco. Es completamente transparente, hecha de vidrio, con blindaje reforzado para que veas los edificios bajo tus pies. ¿Te gustaría cenar con visas espectaculares a otro nivel? Comer es uno de los mayores placeres del mundo y no es de extrañar que se hayan inventado todo tipo de restaurantes. Viendo como el atardecer se posa sobre las pirámides de México, hasta la ciudad de Bruselas, o hasta disfrutando de un concierto de rock en Alemania, es lo que ofrece Dinner in the Sky. Una iniciativa que poco a poco se está expandiendo por todo el mundo y que te permite cenar de lujo a varios metros de altura, sostenido por una grúa. Te presento la ventana que se inclina 30 grados al vacío. Estás completamente quieto agarrando dos barandillas de metal y de repente te inclinas 30 grados hacia abajo. Durante unos largos minutos te quedas colgando sobre la ciudad de Chicago, al lado de los rascacielos más altos de la ciudad. Y experimentas en primera persona las vistas que tendrías si tuvieras el superpoder de volar. Esta sensación es lo que ofrece la ventana de cristal y acero tilt, que es la atracción que puedes encontrar en el edificio 360 Chicago y que te permite jugar a ser un superman. Dime si te gustaría intentar y descubrir qué es lo que se siente volar. Estas son las escaleras al cielo de Australia. Para alcanzar el punto más alto de la mayoría de rascacielos, se necesita la ayuda de un ascensor. Sin esfuerzo y en un abrir y cerrar de ojos estás en la azotea. Pero para ser consciente de la inmensidad que hay bajo tus pies y poner tus sentidos al límite, nada comparable con subir una escalera empinada de 300 peldaños a 270 metros de altura. Es lo que ofrece el edificio Q1 en Australia, que podríamos definir como una ruta senderista en la ciudad. Te presento un jardín botánico colgante en Singapur, y real o casi de otro mundo es el Bosque de los Super Árboles de Singapur, donde unas estructuras de hasta 50 metros de altura simulan ser árboles increíbles y frondosos en lo más alto. En el fondo son jardines verticales de diseño exclusivo, que guardan todo tipo de plantas y lo mejor es que hay un puente de 130 metros de largo que los recorre. Ideal para los que quieran disfrutar de la naturaleza en medio de la ciudad y sin renunciar a las alturas y conocer lo mejor de la ingeniería del futuro, la inteligencia humana combinado con los paisajes artificiales más hermosos del mundo. Esta es la pasarela del miedo que inspiró Avatar en la China. ¿Te imaginas andar por una pasarela completamente transparente al aire libre mientras ves debajo de tus pies un abismo de 1430 metros? Pues esto, que para muchos puede ser una auténtica pesadilla, es una experiencia real. La puedes vivir si viajas hasta las montañas de Tiananmen en China. Se trata de una pasarela de 200 metros que es totalmente transparente y hecha en cristal, que rodea la montaña, de la que se inspiran para crear los paisajes de la película Avatar. Muchos son capaces de cruzar sin sujetarse a la pared. Continuamos con conducir en lo alto de un edificio en Italia. El edificio Lingotto en Turín, Italia, fue durante 59 años la sede de la fábrica de coches Fiat. No se trató de una fábrica cualquiera, ya que en su tejado tenía una pista de pruebas de 3 kilómetros de longitud, donde los especialistas probaban los últimos modelos. Ahora el edificio alberga un hotel y un centro de congresos y una pinacoteca, que ocupa todo el tejado. Aunque el circuito no se utiliza como pista de pruebas, sí se puede visitar y pasear por él. Como excepción, en 2011 tuvo lugar una reunión de scooters en las cuales pudieron circular varios por el tejado y así probar la adrenalina en primera persona, de tener casi al lado de ellos una caída en picada. Este es el puente del vértigo en Australia. Aunque no hay artificios ni atracciones, tampoco le hace falta. Este es un puente colgante situado a 400 metros de altitud y que en el diccionario podría parecer como sinónimo de la palabra vértigo, ya que luce como un puente con seguridad bastante baja para la modernidad y que se ha quedado atrasado en el tiempo. Y esto le agrega muchísimo más sabor al juego. Entre el vértigo de tener 400 metros de caída libre frente a tus pies y de que el puente se está moviendo constantemente, hay que agregarle que las barandas no son completamente seguras y de que también hay un vacío entre ellas. Y un paso en falso podría hacerte caer. Y tienes toda la vista de las montañas y la neblina frente a tus ojos. Así se ve la torre Eiffel por dentro. Paris se enamora, es una realidad. Así que si ya fuiste y buscas una excusa para volver a pisar suelo francés, te alegrará conocer que hace tan solo un mes la torre Eiffel ha estrenado un mirador de cristal que está en la primera planta y que te hará soñar con que estés flotando. Hay quien ya le ha sacado una cómica utilidad como la señora de la segunda foto que no escatimó esfuerzos para obtener una graciosa toma. Seguimos con dormir en el cielo. No se trata de ningún edificio, menos de una atracción, pero sí lo podríamos catalogar como una casa cuesta. Los participantes de Highline Meeting Festival que celebra en Montepiana, Italia y que reúne amantes del Sly Line, equilibrio usando cuerdas entre dos puntos, durmieron y pasaron el rato colgados en sus hamacas y a una altura que me da vértigo tan solo de pensarlo. Muchos de ellos ni se habían puesto los arneses de seguridad, solo el que tenían en la hamaca y ellos estaban relajados mirando el vacío como si nada. Este es The Right Happiness en Bélgica. Esta montaña rusa está tematizada en el Festival de Tomorrowland, uno de los mayores festivales de música electrónica del mundo que se celebra en Bélgica. Su estación psicodélica y steam pub te prepara para una experiencia única. Se trata de una nueva generación de montañas rusas giratorias. Los trenes de dos y dos pasajeros giran sobre sí mismos sin control, como en montañas rusas clásicas como el clásico ratón vacilón de las ferias. La clave es que estás en una montaña rusa extrema con loopings y rizos que te ponen boca abajo, grandes colinas y dos rectas que te aceleran hasta 90 kilómetros sin parar de girar sobre ti mismo. El resultado es una experiencia única en el mundo y literalmente irrepetible. Cada vez que montes tendrás una experiencia diferente. Este es el High End Canyon Swing. Una de las atracciones flat rides más intensas que hay es el llamado Screaming Swing. O sea, un péndulo gigante o el típico columpio de los parques infantiles pero multiplicado por 100. En Colorado existe un parque de atracciones ubicado al lado de unas cuevas, en la ladera de la montaña sobre un cañón del río Colorado. Aquí hay varias atracciones que juegan con el vértigo de estar a más de 400 metros de altura. Desde sillas voladoras, una tirolina con montaña rusa de loopings o un alpine coaster sobre el terreno. Pero la atracción estrella del parque es este péndulo gigante que está directamente al burde del acantilado. No existe nada igual en el mundo con estas vistas tan semejantes. Te presento el Templo del Fuego en Por Aventura España. Abrió en el año 2000 y es una de las atracciones más originales del mundo y que sigue operando. Aunque más descafeinado que en sus años mozos y con menos efectos y fuego. Sin embargo, sigue ofreciendo una experiencia sin igual que si vas desprevenido, te puede sorprender mucho. Es simplemente un wild stroke hasta una sala, un templo perdido en el que unos actores son tragados por la tierra mientras se derrumba y empiezan a salir llamaradas por todas partes. Esa sensación de calor en la piel durante unos largos minutos causa impresión como pocas atracciones tradicionales. Un imprescindible único en el mundo. Te presento el Caminito del Rey. Seguimos en España y concretamente en Málaga. Hablamos del Caminito del Rey. Una pasarela de madera muy humilde de más de 3 kilómetros, de tan solo un metro de ancho y que está anclada a las paredes interiores del desfiladero de los Gaitanes. Recientemente ha sido reparada ya que no contaba con barandillas en todo el tramo y existían segmentos totalmente derrumbados donde el camino estaba recortado con una vista directa al acantilado. Si eres un aventurero, no puedes perderte ese destino. Mira un tobogán remolino o inodoro gigante. Es el turno para los más pequeños. Con esta atracción tan refrescante a la vez que extraña, los niños se lo van a pasar a lo grande. En el Parque de los Tamarindos se encuentra este tobogán que muchos denominan ya como el inodoro gigante. Debido a la sensación que te produce cuando te deslizas por él y caes a su piscina de más de 2 metros de profundidad. Este es el tobogán de Corea del Sur. Para amantes de la adrenalina, esta atracción es perfecta. Tras subirte en una lancha inflable con 4 personas, viajarás a toda velocidad por dos túneles multicolor de 6 metros de diámetro. Está diseñada para que sientas que estás a punto de volcarte. Pero no te preocupes, estás totalmente seguro. Además, Ocean World está considerado como el mejor parque acuático de Corea del Sur. Así que bueno, si quieres visitar este país que está demasiado lejos, ya ve preparando las maletas. Así se siente un tobogán que pasa por debajo del océano. En las Bahamas encontrarás el Atlantis Paradise, una de las estrellas del fabuloso parque acuático Atlantis, el Libo Fight o el Salto de Fez. Es una atracción no apta para cardíacos. Todo comienza en lo alto de una pirámide maya, en la cual descenderás a toda velocidad en un tobogán de 18 metros de largo. Pero aquí no acabas y te parece poco los 18 metros de largo y que estás encima de una pirámide maya. El túnel es completamente transparente y el tobogán pasa a través de un túnel donde hay una piscina llena de tiburones como si simulara estar debajo del océano. Hay personas que su sueño es nadar al lado de animales salvajes, pero como sabemos, los tiburones no son muy amigables en muchas ocasiones y por lo tanto esa es la mejor opción para hacerlo de forma segura y no perder una pierna en el intento. Ese es el Aqualup de Eslovenia. ¿Sabías que la aceleración de un coche de carreras es de 1.6 G? Pues al subirte a ese tobogán alcanzarás 2.5 G. Además de su extraordinaria velocidad, lo que la trajo a este video de las 10 atracciones es que el Aqualup tiene un giro de 360 grados que no es apto para cardíacos. De hecho, deberías revisarte tu salud antes de montarte a ese tobogán.